Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Dice el Señor, el majestad de Decembre Toda la noche, toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Dice el Señor, el majestad de Decembre De Inahe Gloria a Dios Aleluya Buenas noches amados y alegres hermanos Pueden tomar su lugar por favor En todos los hermanos de la danza Los hermanos de alabanza también Que bendición estar aquí en la casa del Señor Celebrando el nombre de Él, verdad que sí Es hermoso, es hermoso Vamos a hacer una oración Y vamos a entrar en el desarrollo de los temas Que son tan necesarios Tan necesarios oírlos Este, creo que de alguna manera Debo de hacer una observación Antes de iniciar el tema que el Señor ha puesto en mi corazón Y es con el propósito De marcar un equilibrio dentro del pueblo Y que no participen de No se puede decir diálogos infructuosos Sino que pláticas que no llevan a nada Ahorita hay un gran movimiento Por la muerte de un líder mundial Unos que dicen que se lo tenía merecido Y otros que dicen que no ¿Verdad? Entonces, yo solo quiero decirle Yo incluso traté de marcar un equilibrio Así, moderado y como en parábola Para el que entienda, que entienda Y yo publiqué dos cosas Número uno, para los que ya falta de rendirle culto Y de quemarle incienso Les puse Hechos capítulo 12, versículo 24 Cuando, desde el 23 Cuando la gente decía Voz de Dios y no de hombre Y dice a Herodes, ¿verdad? Y entonces dice el siguiente versículo Que en el mismo instante murió comido por gusanos Por no haberle dado la gloria a Dios Por el otro lado Todos aquellos que están llenos de odio Sin sentido Porque el odio generalmente es sin sentido La Biblia habla del amor Del perdón y de la compasión Y en esas dos cosas Nosotros debemos de mantener un equilibrio Y es por eso Que no voy a hablar nada de escatología Que se refiera a dicho personaje En esta oportunidad Amén Porque no quiero causar morbo O exacerbar el que ya hay En toda la gente Entonces nosotros debemos de renovar Nuestro entendimiento Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento Nos empezamos a conformar A este mundo Y entonces vivimos como este mundo Y entonces nosotros tenemos que vivir Como Cristo quiere que vivamos Así como Él vivió Amén Así que nada de estar peleando Ni en Facebook Ni en Twitter Ni en comentarios Ni en las redes sociales Amén Si dice amén todavía O ya no dice amén Usted quería que yo le echara barniz también ¿Verdad? Pero no Bueno Entonces vamos a hacer una oración Padre en el nombre de Jesús Llénanos de tu Espíritu Santo Señor Como siempre lo haces Danos un espíritu de revelación De tal manera que nosotros podamos comprender Juntamente con todos los santos De nuestro tiempo Y de los que ya nos han antecedido Señor Que podamos comprender la profundidad de tu palabra Las parábolas que están escondidas Señor Y que tú prometiste que de alguna manera Por tu Espíritu Santo Nos las ibas a recordar A enseñar y a revelar En el nombre de Jesús Yo estoy pidiendo Con mucha necesidad Que tu Espíritu Santo Nos envuelva Nos arrope Nos dé esa palabra Pentagonal Apostólica Profética Señor Evangelística Pastoral Y magistral Para que seamos equipados Catartizados Remendados Señor En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Denle un aplauso al único Que los merece Gloria a Dios Pues yo quisiera Hablarle de esta palabrita Efatá Efatá Una palabra impresionante Esta es una palabra Aramea El Señor habló en arameo El Señor hablaba en arameo Y hablaba también hebreo Pero Hay varios relatos en la Biblia En donde él utilizaba el arameo Y no le entendía Y la mayoría de la gente No le entendía Digamos En algunos casos Iba a resucitar Por ejemplo A una niña Y habla arameo Y no lo dice en hebreo Pero saca a la gente Han de decir talitacumi ¿Verdad? Y eso era arameo En otro caso Es cuando él está en la cruz Hay como seis ejemplos de esto Y en otro caso Es cuando él está en la cruz Y entonces Él dice Eloí, Eloí Lama Sabatán Y entonces La mayoría de la gente No entendía Que era Imagínense Ellos estaban ahí Vivían ahí Mucha gente Sabía arameo Supuestamente Pero no le atinaron Que era lo que Él estaba diciendo Entonces algunos decían Espérate Está llamando a Elías A ver si viene a salvarlo Miremos que pasa O sea que no comprendieron Ese no comprender Me da la idea a mí Que el Señor Siempre habló en parábolas Pero que había un momentito En que decía otras cosas Hermano En una parábola Todavía más profunda Que distanciaba Aquellos Que no querían saber La profundidad Valga la redundancia De sus palabras Y de los misterios Que él traía Sobre la tierra Y una de estas fue Efatá Efatá Y era una palabra Tan poderosa Que si la entendían Los demonios Hermano Era impresionante Y el Señor Nos deja ver Que lo dijo En Mateo Perdón En Marcos Capítulo 7 Si me acompaña Si trajo su Biblia O si quiere Lo lee aquí conmigo Si no le gusta La versión que yo tengo No me cree Pues para eso Tiene su propia Biblia Se también ¿Verdad? Y entonces Levantando los ojos Al cielo Suspiró Profundamente Y le dijo Efatá Esto es Ábrete Oh hermano Que cosa más Impresionante Porque dice Que la persona A la cual Le habían llevado En ese momento En ese mismo instante Recuperó El oído Y el hablar Porque era Un sordo Que hablaba Con mucha dificultad Según el verso 32 Me parece Como en el verso 32 Dice que hablaba Pero con mucha dificultad Y luego en el 37 En el verso 37 Se dice Que corría La fama Del Señor Porque él Hacía que hablaran Los que no podían Hablar Los mudos Ya no dice Que tenían dificultad Para hablar Sino que los mudos Y que hacía Que oyeran Pues los que no podían Oír Ahora Esto es impresionante Porque él Ahora Está diciendo Una profundidad Una vez más En esa palabra Aramea Efatá Ábrete 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 Para que Aquella persona Verdaderamente Empezara A abrir Su oído Pero Pero no Hermano No solamente En lo físico Claro que lo físico Es un milagrazo Tremendo Pero en lo espiritual Hay mucha gente Que Oye Y oye Pero no escucha Y oye Como oír Llover Incluso Y estoy hablando De cristianos Que oyen La palabra Y la oyen Y la oyen Y la oyen Se la aprenden De memoria Pero cuando la llevan A poner a la práctica No pueden ¿Por qué? Porque no escucharon Y al no escuchar No aprendieron No se les hizo rema Entonces lo primero Que Dios hace Con nosotros Es decirnos Es fatal Y lo que antes No podíamos Escuchar Ahora lo podemos Escuchar Hermano Denle un aplauso Al Rey Bendito Ya no somos Sordos Ya no tenemos La influencia De la cobra Porque la cobra Dice que es Sorda Entonces la tienen Que hipnotizar Imagínese usted Pero la cobra No oye nada Eso que Que le hacen así Con una flauta Enfrente Ya no está oyendo Nada El cuante Podría dejar De soplar Pero no puede Dejar de hacer así Porque si deja De hacer así Se lo Se lo madruga Entonces Aquí tenemos Una enseñanza Todo el que no Puede escuchar La palabra Al Señor Está influenciado Por una cobra ¿Cómo así hermano? Serio Mire Mire Pongámoslo De esta forma Todo aquel Que la oye Pero no la entiende La está oyendo Pero no La está escuchando Y entonces La palabra Está cayendo No en un buen terreno Todo aquel Hermano ¿Cómo decirle esto? Todo aquel Que cabala A la hora De la palabra Ayúdeme usted ¿Qué le pasa A la hora De la palabra? Bueno 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 Miren Perdón Perdón Ya aquí Empezaron Ellos son los culpables Miren Enfóquenlos Para que no Me vayan A molestar A mí Mire yo Entiendo Que uno Puede estar Tomando Un medicamento O pudo haber Trasnochado O pudo haber Madrugado Pero ya Así Sintomático Hermano Que solo Empieza La palabra Y se fondea Está influenciado Por la cobra Si no Tiene una razón Física Valedera Literal Está influenciado Por la cobra A mí No se me Olvida Hermano Bueno Yo lo he ido Aprendiendo Y ahora Tengo 26 años Voy a cumplir De estar Al frente De esta iglesia Por la gracia De Dios Hermano Y aproximadamente Unos 30 y pico De años Estar enseñando La palabra Pero al principio Yo salí Así cuando miraba Que alguien se me Dormía Y no le atinaba Hasta que un hermano Me dijo No tengas pena A Pablo También se le Dormían Me dijo Aquel Leutico Ah Dije Que bueno Entonces Entonces A todos los apóstoles Se nos duerme Decía Bueno Sabía que era apóstol En ese tiempo Y alguien más Me bajó en la moto Y me dijo Solo que Pablo El que no lo dio Se murió Y a vos no se te mueren Y después Lo resucitó Entonces otra vez Así Entonces fíjese Que empecé A hacer algo Mire Yo Pues ni modo Uno Para ver Si uno No es el que está fallando Yo pienso Que uno se debe poner Bajo la lupa A uno mismo También Entonces yo invitaba A predicar Buenos predicadores Acá Y dentro de ellos Mi pastor Y mi pastor Para mí Lo máximo Entonces venía Yo y me sentaba Yo lo oía Y me sentaba Y yo Tenía controlado Que se me dormía Siempre Para ver Si se le dormía A mi apóstol Y cuando empezaba Mi apóstol Y el otro empezaba Ah Decía Entonces no soy yo Entonces Es la cobra Decía yo Cabal A esa hora Le dan ganas De ir al baño Cabal A esa hora Quiere que lo ministren Y de contarle Su problema A un hermano Cabal A esa hora A la hora De la palabra Y saben Que es lo peor Que hay hermanos Que le siguen el juego Y yo digo Si hermanos Su problema Es Es de mucha importancia Venga se lo voy a administrar En lo que está predicando El predicador Va a ser el apóstol El pastor El profeta El que sea Y se lo llevan a la esquina O a la cafetería O donde sea Híjole ya mencioné Cafetería Porque cabal A esa hora Le da hambre Ya que voy a revisar Quienes están En la cafetería Para ver que Si no hay una cobra Por ahí ¿Verdad? Entonces Tiene problemas Pero perdón Yo no es que Venga agresivo Hermano Solamente Le estoy diciendo Usted examínese Si usted Tiene un problema Para oír la palabra De señor Usted necesita Un milagro No tenga pena Hoy 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 El señor va a decir Es fatal Y se va a abrir eso A darle otro aplauso Al rey Aleluya Pero mire El producto De no poder O la consecuencia De no poder Oír Bien Es no hablar Es no hablar Bien Dentro de muchas Pero dentro Alguien que no Tiene un impedimento Natural Para hablar Pero que no oye bien No puede No puede hablar bien No puede pronunciar bien Si se le echaron A perder los monitores Ahora en lo espiritual Ahora en lo espiritual Si hay alguien Que no puede oír la palabra En lo espiritual ¿Qué va a hablar? No estoy diciendo Que no puede hablar Lo que estoy diciendo Es que no puede hablar bien Lo único que va a hablar Son tonterías Se va a sentar a la mesa Con sus amigos Su familia Lo que sea Y solo va a decir Tonterías Que al final De cuentas Van a terminar Cayendo mal ¿Por qué? Porque no puede oír Y no puede hablar ¿Usted cómo es? Aquí entre nos Va No me conteste Está bueno Se lo acepto Pero pregúntele Al que tiene la para Eso si no lo deje Mudo Dígale Háblame 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 ¿Usted cómo es? ¿De qué habla usted? ¿De qué hablo todo el día? Porque Hermano Usted tuvo que haber hablado Todo el día ¿De qué pasó hablando? Que se murió ¿Ya sabe quién? Hermano Mire Sinceramente Compadezco A veces A los que A los que se ganan la vida Trasladando noticias Porque no tiene otra ¿Qué más pueden hacer? Tienen que hablar Entonces Por aquí Por allá Y de repente Hay otro muerto En la calzada Otro Entonces Otro Aparece uno sin cabeza Otro Bueno Cuanto y cuando llega A su casa No quiere nada Si solo eso ha hablado Pero usted que no es periodista Que no tiene Que no es reportero ¿De qué habla? Seamos sinceros Bueno miren Y aquí hermano Con todo respeto Con todo respeto Para las hermanas Se dice Bueno eso lo enseñaron El jueves pasado Uno de los pastores Que es médico Nos dijo Que la hermana Tiene una especie De inteligencia Superior A la del hombre Sobre todo Bueno eso lo tendría Que añadir yo Porque él no lo dijo Los pastores Salieron así Mire hermano Sobre todo Lingüísticamente hablando No 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 chismosear Lingüísticamente hablando Es decir Una mujer Aprende Un idioma Con más facilidad Que un hombre Y tiene capacidad Para expresar Sus pensamientos Mejor que La que tenemos nosotros Así es en la ciencia Y dice La equivocada ciencia Dice la ciencia Que tiene El doble De palabras De lo que nosotros Hablamos Entonces Ok Entonces Yo no sé Cuántas serán Pero Cuántas palabras Habrán hablado Las hermanas Y de qué hablaron Pero miren No sé No 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 se me Si yo lo que quiero Es bendecirlo Hombre Hermana Créame Yo no voy a molestar A nadie Hombre Pero por qué No le pregunta Hermana De qué hablo hoy De qué hablo hoy Dijo Dijo alguien Por ahí De la abundancia Del corazón Habla El Twitter Mire el Twitter De la gente Mire el Twitter De la gente O el Facebook Ahí se mira Que hablan Algunos Si se ponen A ministrarse Ahí Ya no Algunos Hermano Que Yo les miro Las fotos No sé Si le tomaron Foto A algún hermano En la iglesia Pero Tienen fotos De un hermano Que yo conozco Y se echa Unas palabrotas Y dice No puede ser Bueno Mejor sigamos Entonces La cuestión Está en que Señor Jesucristo Viene esta noche Para decir Efuata No mucho Lo convenzo Pero está bueno No importa Efuata Y entonces Se abre A una nueva dimensión El oído Y el hablar Entonces miremos Algunas cosas Que aparecen En la Biblia Proverbios Capítulo 8 Versículo 6 Escuchad Porque hablaré Cosas Excelentes Y con el abrir De mis labios Rectitud Wow hermano Que más claro No canta un gallo Por su roco Hermano Pero cosas Excelentes Cuando nosotros Vemos Porque mire La excelencia Es una palabra También Muy relativa Que si la agarra La persona Del mundo O los motivadores Y todo Le hablan De la excelencia Por aquí La excelencia Por allá Y la excelencia Más para allá Pero si lo vemos En el contexto Bíblico Vamos a ver Cuál es la excelencia Entonces yo le pregunto A usted Cuál es la excelencia Perdón A ver A ver A ver Uno por uno Abra su boca El Señor La llenará Cuál es la excelencia Cuál es la excelencia Dice la Biblia Que busquemos Un camino Más Excelente Y de que habla ahí Del amor Entonces de que hablaré Cuando digo Mi boca va a hablar Cosa excelente De que voy a hablar Del amor Y ahí es donde Empezamos a meter Porque hermano Hablar de amor Hay cualquiera Puede hablar de amor Pues bien Yo necesito Decirte que te adoro Decirte que te quiero Con todo el corazón Que es mucho Lo que sufro Que es mucho Lo que lloro Que ya no puedo tanto Y que al grito Que te imploro Te imploro Nombre mi última ilusión Yo quiero que tú sepas Que desde hace Muchos tiempos Estoy enfermo Y pálido De tanto no dormir Que se han muerto Ya las esperanzas Mías Se está Catiñando A una chava Así que no estoy Hablando de ese amor Hasta le ponen Música Por el amor De una mujer Jugué con fuego Sin saber Que era yo El que me quemaba Decía Julio Iglesias Pero hay un amor Que sobrepasa Mire Yo no digo Que no se hable Del amor Entre una pareja No estoy diciendo eso Yo no digo Que no se hable Del amor Entre un padre Y un hijo Una madre Y sus hijos O un hijo Y sus progenitores Yo no digo eso Porque eso es sublime Y es extraordinario Al final de cuentas Es amor No yo no estoy Diciendo eso Yo lo que le estoy Diciendo es que Como vamos a un camino Más excelente Tenemos que conocer Un amor Ahí si como dijo Aquel hermano No se como es que se llama Yo Encontré un amor Jamás me imaginé Poder amar Era o volver a amar Volver a amar Y se enamoró De aquel Que le dio La vida Que le dio Una razón De vivir Oye hermano Realmente Cuando uno No conoce El amor No tiene razón Para vivir Y hay gente Que suple eso Y la razón Para vivir Que tiene En su corazón Lo que lo sostiene Lo que lo mantiene De pie Oiga Es el odio La venganza Es que tengo Que estar vivo Porque lo he de ver Arrastrado Lo voy a llevar Al show De la señorita Laura Pero yo hablaré De cosas Más excelentes Hablaremos Del amor De Dios Y de veras Que cuando uno Empieza a analizar El amor De Dios Dice Que barbaridad Como es eso Que no Como es eso Que tu amor Es tan grande Que ha detenido Tu poderosa mano Para no destruir Esta tierra Que está tan llena De tonterías De odios De corrupción Que no hay nada Hermano Que quede intacto Ante lo malo Solo El amor El amor Me dijo un hermano Una vez Porque es que Fíjense que yo lo vi A él Lo acababan de traicionar Un amigo Ahí en Chicago Lo acababan de traicionar Y entonces Le llevaba un regalo Al que lo había traicionado Yo le dije ¿Que le llevas una bomba O que le llevas? No Me dijo Le hubo un regalo Yo no te comprendo Le No hay que ser Más misericordioso Que Dios Le El tipo Te fallo Entonces me dijo Mira Me dijo Contra el amor No hay defensa Y entonces me empecé A analizar Y de veras Que contra el amor No hay defensa No hay Si alguien se te acerca Con amor Te desarmó Mira como va Jacob al encuentro De su hermano Esaú Le manda Una comitiva Y otra comitiva Y cada una de las comitivas Le llevan regalos Y para que Aquel viene bien bravo Porque ahora va a cumplir Su promesa Que va a matar a su hermano Y la primera comitiva Y eso para que Es para Mis señores Aún no lo has visto Por ahí Soy yo Y quien me lo manda Tu hermano Jacob Tu siervo Le dice Ni siquiera a tu hermano Tu siervo Jacob Te lo manda Y todos Los que él llevaba Con él Porque Saúl Había contratado a unos Y le dijo Mira mucha Este tipo es peligroso Cuando ustedes Nomás lo miren El que primero lo mire Cincuenta mil pesos Le doy al que lo mata Y cuando mira Todos los regalos Todos se le quedan viendo Y él va a ver No es que así Es engañador Es bien engañador Ya les dije Y después viene La otra comitiva Y después viene La otra hermano Y el cuate se derrumbó Se derrumbó Hazle bien a la gente Habla de amor Pero no solo lo hables Hazle bien a la gente Y vas a ver Que no van a tener defensa Tu suegra No va a tener defensa Contra ti A ver A ver A ver Le quiero hacer una pregunta ¿Cuántos quieren Una suegra indefensa? ¡Hala! ¡Ámela! ¡Ese es el remedio! Solo un hermano Fue sincero Pero lo más sublime Hermano Es cuando uno comprende Que Dios Nos amó Y que nos amó Primero Y ese versículo Tan lindo ¿Verdad? Como lo dice Es en la versión De las Américas Yo puedo amar Porque Él me amó Primero Entonces quiere decir Que cuando yo hablo De amor No solo estoy hablando De Dios Sino que estoy hablando De la obra Que Dios hizo en mí Y que yo puedo Empezar a amar Y dejar de odiar Es que hermano Sinceramente No hay nada peor Que odiar Uno se amarga Fíjense que Mire hoy Por alguna causa Vi una foto De antaño De hace unos Hay unos Veinte años Y están En la foto Hermano Está mi apóstol Y hay un montón De gente Y yo estoy Ahí también Como que Llegué tarde A la foto Porque Me estuve buscando Con lupa Me estuve buscando Fíjense Hasta atrás Estaba yo Pero como agarré La lupa Empecé a ver Los rostros De todos De todos De todos los Que estaban Habían Yo digo Que había Unas Tal vez Unas Doscientas Personas Y con lupa Ah 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 Este es Aquil Que lindo Fíjense Que vi Vi rostros De gente Que me daño Pero Pero me sentía Tan alegre Que decía Yo Alá Que rico Poder ver Esta foto Que Que delicia Es Es increíble Mire Déjeme contarle Otra cosa Cuando Dios Hace algo En usted Y lo Con amor Y lo cambia Usted cambia A los demás Estaba en un aeropuerto De México Y me Llegué muy tarde A la A la cosa esa Muy temprano Mejor dicho Entonces Tenía demasiado tiempo Para esperar Y me puse a ver En una librería Y vi un libro Que decía Las profecías Mayas Hace rato Eso Antes de que vine El 13 Bactunga Ah Dije Voy a leer ¿Qué dice esto? Compré el libro Y me puse a leer Y Me empezó Pero ahí seguía Y de repente Vi unos Zapatitos Que se me pusieron Enfrente herman Y yo Dije ¿Quién será? Y voy viendo Hermano Un enemigo Un Un bueno No sé cómo decirlo Él me considera Su enemigo Pues yo no Yo a él no Entonces cuando Me alegré tanto Le dije su nombre Fulanito Pero todos Me voltearon A ver Fulanito ¿Qué tal estás? No voy a salir para acá Me paraste ¿Cómo estás de bien? ¿Cómo estás tu familia? Hermano Así Lo desarmé Pero no me lo propuse Es lo que está en mi corazón Entonces Wow Qué impresionante Y entonces Él cambió Están todos bien Vení te voy a enseñar Me sacó su iPad Mira esta es la iglesia Que pastorea ¡Hala! Qué linda Está enorme ¡Wow! Qué bonito Y tu familia Mira aquí Él toca el bajo Y fulan ¡Hala! No te lo puedo creer Vos Ya me tengo que ir Me están llamando Veníte en el avión Conmigo Le decía Cambiémoslo A veremos ¿Cómo hacemos? No No puedo Usted me recordé Que lo podía meter En líos Le dije Te voy a dar una De mi tarjetita Pero que no te la encuentren Porque si no La Santa Inquisición Te va a matar Hermano Pero ya sabes Que te amo No puede ser Que uno se convierta En un ente Lleno de odio Somos cristianos Si Dios vive en nosotros Porque vamos a estar Llenos de odio Pero por el amor de Dios Y si no es el evangelio Así que si odias a alguien Tienes que empezar a hablar Cosas excelentes Si ¡Efata! Y que se abra tu boca Para que hables Cosas excelentes Cosas edificantes Cosas llenas de amor Ahora Si le vas a dar Los defectos A todos Tengo una noticia Todos nosotros Los que estamos aquí El hermano Ese hermanito Que se mira tan chulo Que está a la par tuya Ese hermano Tiene defectos Aunque usted No lo crea Algunos son notorios Le puede Algo así Otros Pero conforme Lo vas conociendo Te das cuando cuenta Que tiene defectos Pero el amor Cubre La multitud de faltas La multitud de faltas El amor Cubre Lleno del amor De Dios Que el amor Entre en tu ser Interior Hermano En tus entreñas Y selle Todo lo que no sirve Y de ahí Va a surgir Algo extraordinario Y vas a hablar Cosas excelentes Porque entonces Oíste esa voz ¡Efata! Eso cuando a mi Me empiezan a hablar Mal de alguien Que está hablando Mal de mi Pero como para decir Yo estoy con usted Pero aquel Está mal No me hable De eso Pero Ustedes me quieren Va Si Entonces hablemos Entre los demás Que Dios Vienen a decir De todo De todo Cuando tú Estás escondido En la llanura Nadie habla mal De ti Si no te miran Pero solo Medio sacan la cabeza Uy que ojos Tan feos Tienen Son para verte Son para verte Son para verte mejor Dice usted Cuando a ti Te digan En una profecía De parte De Dios Que Dios Te va a poner En alto Que Dios Te va a dar Un privilegio Dale gloria A Dios Pero dile Lléname de tu amor Porque lo primero Que va a suceder Es que te van a empezar A señalar de cosas Y en muchos momentos Te van a empezar A maldecir No le sigas El juego Que el otro Te maldice Más maldito Será usted ¿Cómo va a ser eso? Si la Biblia Dice que no Maldigamos Que nuestra Mente Sea transformada Que seamos Llenados De amor Pero en extremo Hermano Pero en extremo Que cambie Nuestra manera Hasta que nos quedemos Asombrados Nosotros mismos Ay yo no era así Algo me pasó Me echaron a perder En esa iglesia Y que el Abrir de mis labios Sea rectitud No cosas torcidas No cosas perversas Sino rectitud Rectitud Y eso Yo lo anhelo En el nombre de Jesús Anhelo ir Tu dulce voz Señor Desde los cielos Diciendo Efatá Sobre mi vida Y sobre esta congregación Y los que están Al alcance De mi voz Ya sea Televisión Radio Internet O DVD O DVD CD Lo que sea Eso te deseo Con todo mi corazón Pero sigamos 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 Este es impresionante Y aquí Y aquí Uno semejante Daniel 10 16 Uno semejante A un hombre Tocó mis labios Entonces Abrí mi boca Y hablé Y hablé Y dije Al que estaba Delante de mí Señor mío A causa De la visión Me ha invadido La angustia Y me he quedado Sin fuerzas Que tremendo Que tremendo Porque no fue Sino hasta que Lo tocó Este Este ser Que seguramente Era un ser Angelical Que llegó De parte de Dios Para darle fuerzas A Daniel Pero Lo que Él Él no podía Expresar Hermano Él no podía Expresar Que tenía Angustia Él no podía Expresar Que se había Quedado Sin fuerzas ¿Sabe usted? Mi apóstol Mi pastor Me decía Algo Bien Tremendo Que yo No lo entendí Y se lo he contado A usted En algunas oportunidades No lo entendí Hasta que vine A tener Una responsabilidad Bien fuerte Sobre mis hombros Y El doctor me decía Mira Sergio Levantaba Sus cejitas Y hermano Sobre el lente Lo adelanta Mira Sergio La soledad De los generales Es la peor De las soledades Me decía Y yo no lo entendía Bueno Yo entendía Que él me estaba diciendo Que él era un general No entendía Por qué estaba diciendo Que estaba solo Si ahí estaba yo O sea Me estaba diciendo Vos sos un cero A la izquierda Yo no entendía Por qué decía Que estaba solo Si tenía Una iglesia Gigantesca Y cientos De pastores Que constantemente Le estaban pidiendo Un consejo Pero él era el encargado De decir Bueno Ahora demos marcha Eh, eh Frene, frene, frene Eh Levanten las velas Eh Hagan esto Eh Él era El responsable Y ahí se siente Una soledad Hermano Cardiaca Entonces imagínese usted Un ministro Que tiene un problema En su alma O usted cree Que los ministros No tenemos problemas En nuestra alma ¿Cómo le hacemos Para hablarlo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo puedo venir yo aquí? Hermano Le digo a Los hermanos Fíjense que tengo un problema Y que en algún momento Lo he tenido que hacer Si yo he tenido que llamar Al A los ancianos En algún momento De mi carrera ministerial Y se les ha tenido Que decir Mucha Tengo un clavo ¿Qué clavo? Ya sé que algunos Van a A querer interrogar A los ancianos Pero los ancianos Que les estoy diciendo Ya no están con nosotros Sino que ya están En otras iglesias Pastoreando De las nuestras Pero es cardíaco ¿Con quién va uno? Va y mira el Señor Jesucristo Va ahí ¿Y con quién Podía ir El Señor Jesucristo Hermano? ¿Con quién? Solo con el Padre Sí pues Pero él necesitaba También Como humano Pero yo me imagino Que él miraba Y decía Si se lo digo A Pedro Y se le queda viendo A Pedro Este capaz Que va a ir A matar A alguien Y dice Ahí se le queda Viendo A Felipe Y dice Se lo digo A Felipe Este Va a empezar Con sus Intelectualidades Y sus Y sus Razonamientos Ese se lo digo A Judas Lo va a usar De material Para destruirme Pero llegó Un momento En que Se los tuvo Que decir Y le dijo Mi alma Está triste Hasta la muerte ¿Qué les estaba diciendo? Se estaba ministrando Eso era lo que Él estaba haciendo Mi alma Está triste Hasta la muerte ¿Qué hacían Los otros pobres Hermano? A ver Dígame ¿Qué hicieron Los otros pobres? Dicen Que la tristeza Los invadió De tal manera Que todos Se quedaron Cuajados Imagínense La potestad Que estaba Atacando al Señor En ese momento Que Él le dijo Quédense aquí Velen En lo que yo voy Una hora Ustedes solo cuiden Que no entre nadie Pongan esa cinta María aquí Para que no entre nadie Fondeados Se quedaron Ahora mire Daniel Él era el hombre Que había mantenido Se había mantenido Como una columna Del pueblo de Israel Dentro de Babilonia Imagínense el rumor Mucha Daniel Está angustiado Se quedó Sin fuerzas Ya no tenemos Esperanza Él no podía Hacírselo a nadie Pero le abrieron La boca Efatá ¿Sabes qué quiere decir eso? En el sentido Que se lo estoy Traladando es Efatá Le están diciendo Te doy la oportunidad De que hables Te doy la persona Necesaria Para que le digas Lo que tienes que decir Y te doy Los arrestos Necesarios Para que puedas Tener el suficiente Valor Los pantalones Para confesar Tu cosa Tu pecado Es una bendición Hermano Ya cuando uno Llega A otras posiciones Se va poniendo Como una pirámide ¿Con quién habla? Con todo respeto Mire hermano Con todo respeto Y sin el ánimo De señalar a nadie Porque ¿Quién soy yo? Pero ¿Qué le pasó Por ejemplo A hermano Jimmy Suárez ¿Quién le llegaba A ese hombre? Era el más conocido A nivel mundial Sus programas Se transmitían En toda Europa En los diferentes idiomas Con el mejor traductor En francés En italiano En español Aquí En todos lados En portugués Pero no con rotulitos Ni un traductor gacho No Un buen traductor Conocido en todo el mundo ¿Se imaginan Lo que pagaba él? Sus campañas Y todas Eran impresionantes Hermano Él se ponía a cantar Él cantaba Predicaba Lloraba Enseñaba ¿Quién le podía llegar? Entonces cuando Cuando tuvo él Cuando se empezó a crecer Y se le empezó a manifestar Y a desarrollar Lo que él tenía ¿Con quién lo platicaba? Por el amor de Dios Con nadie Con nadie Y se quedó callado Y callado Explotó Ahí está vivo Todavía predicando Y sigue tan bueno Como siempre Para predicar Pero ya la gente No le hace caso Pero el hijo ¡Jala! Le salió Hijo de tigre Hermano Predicadorazo Hermano El hijo Yo a veces Lo oigo Digo Alas es ver al tata Pero Más joven Y más Aguerrido Se agarra La Biblia Se pone a llorar Diciéndole A los de la doctrina Una prosperidad No tienen Derecho Pero Es impresionante Pero el punto No es ese El punto es No tuvo Con quien Hablarlo Se da cuenta Que no es Una bendición Cuando usted No quiere Contar Cómo se siente No es una bendición Cuando su esposa Le dice Mi hijo ¿Por qué No vamos Administración Abrís tu corazón ¡No! Estrapos sucios Se la van En casa Yo no le voy A contar Mis cosas A otro hombre ¿Sabe qué necesita? Eso ¿Sabe qué necesita? ¡Es fatal! Un milagro Y entonces Usted Se puede levantar Y decir ¡Oh! Me invadió La angustia Estoy angustiado Tengo Tengo angustia Pero hermano Yo he oído gente Que ¿Cómo se siente? Bien mejor hermano Mejor que ayer Y está en la calle ¿Y cómo le va hermano? Y él Muchas veces Por orgullo Pues nada Bien hermano Mire Gracias a Dios Esa problemita Siempre hay Pero mire Mejor que ayer Hermano Y no tiene Ni para la camioneta Te puedo hacer Una pregunta Antes de finalizar Dentro de una hora Te puedo hacer Una pregunta Cuando tú ¿Alguna vez Has sentido Angustia En tu corazón? Porque nos gusta Contar solo Cuando somos Campeones Fíjese hermano Que un ladrón Me quiso robar Y entonces Yo le dije En el nombre De Jesús Se te pudre La mano Fíjese hermano Que el ladrón Se le hizo Hace las manos Se quedó así Y entonces Se arrepintió El ladrón Y me dijo Por favor Órele Como le hizo El rey aquel Era Jeroboam Órele al señor Para que Me queden Las dos manos Iguales Y entonces Le quedaron Las dos manos Así No hombre Al revés Le dijo El ladrón A eso Si nos gusta Contarlo Ah Era un poder Pero cuando Nos dio miedo Cuando por poco Nos hacemos pipí Del miedo A eso no lo contamos No A eso no hay que contar Porque es vergüenza Para el evangelio No para el evangelio No Para usted Entonces Las debilidades Definitivamente Hay que contarlas A mí me dijo Un predicador Que no lo hiciera No Mire Mira Me dijo No 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 Con mucha experiencia El hombre Y yo Sin experiencia No hay que contar Las cosas Pero por qué No dije Si Pablo Dice Acordados De mis debilidades Y de mis prisiones Pablo no dijo Acuérdense Cuando levanté De la cama Fulano Acuérdense Cuando hice esto Pablo dice Acuérdense De mis prisiones Y quedó escrito Hermano Cosas que le pasaron Que no Que no eran Elegantes Imagínense Que lo bajaron Por una canasta Con una canasta Por el muro Hermano Para esconderlo ¿Quién hizo eso? Está en el muro Se mete ahí Si se anima Don Pablo ¿Y cómo sé Que no me vas a traer? Ah yo soy Hombre de palabra Don Pablo Así le dicen Todos a uno Bueno Dijo Pablo Todos los hermanos Si Si hermano Por favor Se metió En la canasta Que ridículo Se metió En la canasta El perito Arquitecto De la iglesia Y quedó escrito A mí me hubiera costado Por orgulloso Me hubiera costado Peor si se lo iban A contar a ustedes Que ya los conozco No, no, no No, el otro domingo Hubiera tenido que venir No hermanos Fíjense que lo que pasó Es que yo estaba Supervisando la canasta ¿Verdad? Para ver si Ustedes en caso De necesidad Podrían salir Bien librados Pero no cae duda Que Dios lo tiene Que llevar En algún momento A uno A un estado De No solo de humillación Sino de necesidad Tan tremenda Hermano En donde uno Dice ¿Qué me importa? Voy a decir esto Pero lo voy a decir ¡Ah! Me ha invadido La angustia Y me he quedado Sin fuerzas A si hubiera habido Un predicador De la confesión positiva No diga eso No confiese eso Pero eso era Lo que le pasaba Entonces Efatá Abre tu boca Para que tú expreses Lo que tienes Escondido en tu corazón Y entonces Seas ayudado ¡Ah! Hermano Ella no se siente Libre Yo muchas veces Lo he hecho He tenido que llegar Con algunas personas Pidiéndole al Señor ¿Quién me puede ayudar? Digo Fulano me puede ayudar Y llego y le digo A veces con mi mujer Y llego y le digo Mira Ora por mí Pero a veces digo ¿Y será que Mi mujer Si le digo esto En vez de orar por mí Me va a dar un masazo No necesariamente Ya está pensando usted Saber en qué pecado Esca este hombre Va Mire no sea chismoso Oye Hermano Todos tenemos debilidades En nuestro corazón Daniel tenía angustia Y se había quedado Sin fuerzas Lo tocó el ángel Se levantó Pero lo habló Ve administración Ministración Al departamento De administración De hombres y mujeres Y hay Ancianos Y pastores No pero yo quiero Con usted hermano Sergio Porque así como Daniel Yo soy igual que Daniel Hermano Entonces tengo que encontrar Deje ese charas Sigamos Rápidamente Mientras Ya así Cinco minutitos Oh Este lindo hermano A ver si conmigo Cuando hace usted así Cuando usted me lo dice Hermano No hombre pero Pero Cuando yo no se lo estoy diciendo Y usted hace Cuando se siente un alivio Cuando se deleita Cuando anhela algo Abrí mi boca Y suspiré Porque anhelaba Tus mandamientos Anhelaba tus mandamientos Oh cuanto amo tu ley Dice ese mismo salmo Oh cuanto amo tu ley Oh tus mandamientos Oh tus ordenanzas Vivificame en tus caminos Y él empieza a hablar De mandamientos De órdenes De Dios Mire llega un momento En el que uno le dice A Dios Dios bendito Haz que tus deseos Sean órdenes Sean órdenes Para mí Haz que yo sea Tan inteligente Espiritualmente Hablando Que te entienda A ti Lo que tú deseas De mí Y lo pueda cumplir Dame la capacidad Para cumplirlo Yo creo Cuando uno se va enamorando De Dios Esa es una cosa Que le va pasando Y cuando uno sabe Que no está haciendo Las cosas bien hechas Uno sufre hermano Sufre el alma El espíritu El espíritu Ay el alma Tiene una batalla El espíritu Le estaba a decir Ahora no está bien Lo que estás haciendo Vos cállate Le dice Irresponsable Me dejaste 20 años sola Porque como el espíritu Se murió Dejó 20 años sola Al alma Usted Mire Usted a que A que edad Se convirtió Al Señor Jesucristo Usted 17 años Perdón 54 años Imagínese usted Y ustedes 39 25 Entonces Mire pues Pongámosle 20 años Que lo aceptó A los 20 Quiere decir Que su espíritu Abandonó al alma El espíritu Era el que tenía Que tener el dominio Pero se fue A los Estados Unidos De mojado Se fue Y el alma Hermano Va a ver Cómo sacaba El chance Y el cuerpo Que vendrían A ser los hijos Verá El cuerpo Decía Yo quiero tal cosa Y el alma Ni modo No tenía la capacidad Para asegurarles Va está bueno Y te lo voy a dar Y ahí iba Con el mismo hijo Y el alma Y al pecado Hasta que le gustó Al alma también De repente Un día Regresó De los Unice El espíritu Y resucitó Y empezó A poner las cosas En orden Eso no está bueno ¿Y vos qué sos? Te fuiste 20 años Irresponsable Pero yo vine ahora Y ya llegó El que andaba Ausente Y te vas a sujetar Alma Y si no Si no le digo Al que me está diciendo Que te diga Lo que te estoy diciendo ¿Y quién es ese? El espíritu santo Así que o me haces caso O te va a llover Alma Y entonces el alma No Dialoguemos Dialoguemos Y eso lo puede ver Usted en el libro Los salmos Bendice alma Mía Jehová Y no te olvides De ninguno De sus beneficios Él es el que sana Tus delitos Él es el que perdona Tus iniquidades Bendice Bendice Es el espíritu Agarrando el pescuezo Al alma Bendice a Dios Bendice Que bendigas Te digo Porque ya regresó Pero es una batalla Todos los días Es una batalla Todos los días Por eso es que Pablo Decía que él moría Todos los días Es una batalla Todos los días Hermano Al final del día Hay que hacer un inventario Y decir Bueno Ya está dormidita El alma Pero mañana Me va a volver A dar batalla Ya está Ayúdame Ayúdame Padre Santo Ayúdame Porque esta Esta alma Así que Que insujeta Entonces Dios Nos empieza a dar herramientas Para sojuzgar al alma Este es otro tema Una de ellas Es el mandamiento Ya finalizo Oro Oh Que rico Esto hermano Abre mis labios Oh Señor Para que mi boca Anuncie tu alabanza La Biblia latinoamericana Igual que otras Dice en este versículo Abre mis labios Oh Señor Para que mi boca Te alabe Abre mis labios Para que yo pueda cantar Tu alabanza Entonces Igual que en la palabra Y ahorita Ya con esta me despido Hay mucha gente Que no tiene la capacidad De alabar Ni adorar Ni tiene cántico nuevo Algunos porque No lo han aprendido Otros porque No han tenido El ejercicio Porque El don Se debe ejercitar También Por medio de la fe Pero otros Porque simple y sencillamente No pueden Porque están en algún pecado Y si no abres tu boca Se van a envejecer Tus huesos Yo lo he explicado Varias veces Con Acán Que era de la tribu De Judá Y era el que Se había robado El manto de oro Lo había guardado En su El manto El manto babilónico El lingote de oro Y también El ciclo de oro Manto Lingote No se que De oro era Oro Oro Plata Y el manto babilónico Y lo puso debajo De su tienda Escarbó Y ahí lo puso Y cuando Lo descubrieron Lo mandaron A llamar Ahí no había CSI Así que no le podían Tomar Güeyas Dactilares Ni ADN Ni nada Hermano Entonces Lo que le dijo Vamos a probar Si sos culpable Impresionante Le dice Hijo mío Eres de la tribu De Judá Si soy de la tribu Alaba a Dios A ver Alaba a Dios Quiero 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 Alaba Y él empezó Es que estoy Un poco afónico No, no, no Alaba a Dios En do En la que querrás Le dijo Pero alaba Pero alaba Quiero irte Y empezó A alabar a Dios No le salía Nada Nada Ah Ah Vos sos culpable Le dijo Si No podía Alabar Aterricemos la idea Puedes alabar Puedes adorar Tienes cántico nuevo Fluye Con facilidad Al hablar en lenguas Y lo haces Continuamente O te le andas Escapando a la alabanza No hermano Es que mucho Brincan Que no brinque A mí me gusta El periodo de adoración Pues adore Es que no me suelen Los coros Pues aprendaselos Pero cántelos Y entiéndalos Entiéndalos ¿Qué fue lo que dijo? Ah Cómo no Cómo no Eso dice Muy bien Y lo canta No por cantar O no lo que No lo que más o menos Se le imagina a usted Le he contado De aquel hermano Que cantaba El himno aquel Detrás de las ovejas Te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que a uno De tus hijos Trono para siempre Le daré Y él cantaba Detrás de las orejas Te la ve Así le Pero No se ponía a pensar Que no rimaba Que no Bueno si rimaba Pero no era No tenía sustancia Entonces él lo cantaba así Por eso le ponemos Las letritas Si alcanza a ver Las letritas De los coros Digamos allá Por el mezanín Si alcanzan a ver Las letritas De los coros Cuando estamos Si se miran Hermanos Hay que cantarlos Mire hace mucho tiempo Tenía himnarios Y los hermanos Las páginas amarillas Las páginas verdes Las páginas rosadas Las páginas blancas El número no se tanto Y empezamos a cantar Y uno le ponía atención Yo me lo fui aprendiendo Así algunos Jesús es mi rey soberano Y así Mi gozo es cantar su olor El rey me beco al hermano Es Dios y me brinda su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Con el Aleluya Y entonces Y lo cerraban Ahora encuentren Las páginas amarillas Nos pasaban a otro Pero todo el mundo Yo recibía bendición Porque esa porción Que había cantado Le ponía toda mi mente Por eso es que yo No estoy muy de acuerdo Con que la gente Solo se emocione Con cosas rítmicas Hermano Y que estén ahí Bam, bam, bam Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pa, 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 pa ¿Cómo va a ser eso? ¿Y eso qué quiere decir? Que en el octavo día Hay un reinicio ¿Qué es lo que quiere decir? Se pierde la sustancia Que mi boca Anuncie tu alabanza Que tenga la capacidad Que tenga la capacidad De adorarte Que lo haga con Todas las fuerzas De mi corazón Que cante todo el día Todo el día Tarareando Hermano Pero si hasta Curle El de los tres chiflados Anda Bueno Mejor dejémoslo ahí ¿Verdad? Que súban Los de la alabanza Los vamos a poner A lavar Para ver si No Ya se oyó Que si se puede Mientras aquellos Se colocan En sus Lugares Dice Ezequiel 2 8 Y tu hijo de hombre Escucha lo que te hablo Y no sea rebelde Como esta casa Rebelde Abre tu boca Y come lo que te doy Más adelante Ya incluso En el verso En el capítulo 3 Él explica Ezequiel explica Que era un librito Que le habían dado A comer En otras palabras Cómete el librito Cómete la Biblia Cómetelo desde Génesis Hasta Apocalipsis Pero no corras No corras No corras Para comértelo ¿Cómo así? ¿Cómo así? No se trata De que te leen Hoy en la noche hermano Se me lee desde Génesis Hasta Apocalipsis Y usted a las 6 de la mañana Ya terminé ¿Qué se le quedó? Nada Un verso Un verso Un verso Que se te haga rema Y que te lo puedas deleitar Y que lo puedas meditar De día y de noche Todo lo que hagas Prosperará Un rema Un rema Y ese rema Va a ser dulce En tu boca Porque en algún momento Lo vas a poder contar Pero va a ser amargo En tu vientre ¿Por qué? Porque vas a poder contar La experiencia Que vino A consecuencia De ese verso Entonces Abre tu boca Y come Lo que el Señor Te está dando Efata Abre tu boca Y minístrate Abre tu boca Y habla cosas Excelentes No le des lugar A otras Tonterías Hermano Habla lo excelente Lo recto La rectitud Habita en tu interior Ese seas tú Y cántale al Señor Cántale al Señor Busca ahí Los himnos Que más te gustan Que más te edifican Ahora es tan fácil Hermano Hasta se pueden meter En un USB Y todos los carros Se les puede adaptar Algo ahí Y si no Pues Con una Grabadora Así Así era antes Una gran Grabadora Y así Andando Como ha cambiado Todo Pero alabando A Dios Adorando A Dios Adorándolo Adorando Señor En el nombre De Jesús Ten misericordia De nosotros Pronuncia Tu palabra Preciosa De facto Sobre nosotros Así como lo hiciste Sobre este hombre Y permite Que nuestras vidas Al oír Tu palabra Y tu orden Cambien de dimensión Ahí Abre la boca De aquellos Señor Que tanto Te han pedido Hablar en otras lenguas Y no lo han Y no lo han Podido hacer No porque Tú no se Los hayas Dado Sino que Porque algo Dentro de ellos Mismos Les detiene Hoy Se ha pronunciado Sobre ellos Sobre ellos Efatá Y sean Bautizados Llenos Con el Espíritu Santo En el nombre De Jesús Aquellos Que no No podían Hablar Lo bueno Sino Lo malo Solamente En el nombre Poderoso De Jesucristo Efatá Yo vengo Pronunciando De parte Tuya Sobre los Que están Al alcance De mi voz Y aquellos Que están Acá Presentes Vengo Pronunciando Efatá Efatá Ábrete Que se abra Tu oído Que se abra Tu boca En el nombre Poderoso De Jesucristo Que se repita El milagro De hace Dos mil años Efatá Efatá Sobre tu vida Que se abra La capacidad De escuchar El rema De Dios Efatá Sobre tu vida Que se abra La capacidad De hablar Aquellos Que habían Estado Amarrados En su boca Desde niños En el nombre De Jesucristo Yo hoy digo Efatá Efatá Quiero llamar Aquí al frente Hermanos Que tienen Problemas En el habla Pero físicos Problemas físicos No espirituales Problemas En el alma Perdón Problemas físicos Gente Gente que tiene Tartamudeo Gente que no puede Hablar Con fluidez Véngase rápido Porque necesito Orar por un montón De cosas Hoy Hoy yo quiero Orar Porque hoy Dios te cambia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aquellos que Sienten Que no pueden Trasladar Sus ideas Adecuadamente Que la gente Les dice No le entiendo Yo no le entiendo A usted Véngase Hoy vamos A pronunciar Un efatá Sobre su vida Le quiero Le quiero Rogar a hermanas Que me ayuden A ministrar También Hermanas De la oficialidad Hermanas Que son Conocidas Por favor Porque necesito Que de alguna Manera Le pongan Sus manos En los labios A estas personas Y le digan Efatá Efatá Varones También necesito Acá Que me vengan A ayudar Pastores Pastores Ayudas De pastores Ancianos Ayudas De ancianos Y diáconos En el nombre De Jesús Yo vengo Anulando Toda Maldición Que impidió Que desde Niño Pudieras Expresar Tus ideas A veces Porque te Reprimieron En el nombre De Jesús Te callaron Se burlaron De ti Te decían Que tus Argumentos Eran estúpidos En el nombre De Jesús Yo anulo Eso hoy En el nombre De Jesús Lo arranco Y lo echo A donde corresponde Al torrente De Cedrón Toda orden Que te dieron Que no hablaras Yo la cambio Hoy Tengo la autoridad De parte de Dios Para hacerlo Vengo pronunciando La palabra De Dios Te se ha abierto Tu oído Te se ha abierto Tu boca Por el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Es fatal Es fatal Es fatal Es fatal Hermano Habla tus lenguas Toda la iglesia Habla tus lenguas En el nombre De Jesús Evatá Evatá Para ustedes Para que tomen La libertad De Dios En su propio Estilo Evatá Para ustedes Para que brote De su corazón Su cántico Sin que nadie Lo juzgue Evatá 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 Ángate Evatá 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 Libertad Para hablar Libertad Para hablar Se ha quitado A vergüenza En el nombre De Jesús Se ha quitado A vergüenza Eso es Eso es Dios Se está Atrayendo Evatá 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 En el nombre De Jesús Evatá Hablarás Con fluidez Oirás Con fluidez No serás Motivo De burla En el nombre Poderoso De Jesús Desato tu lengua Desato tu boca Hoy Y tu oído En el nombre De Jesús Evatá Sobre tu vida Evatá Si Es fatá Sobre el pueblo De Dios Libertad Libertad Para hablar Tus bendiciones Libertad Para hablar Cosas rectas Libertad Para hablar De cosas Excelentes Libertad Para cantar Libertad Para hablar Por los que no pueden Libertad Para interceder Evatá Evatá Levantá 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video